Somos del oriente los tres y venimos a adorar al bebé recién nacido que es rey divinal Oh, bella estrella angelical, tu fulgón nos guiará al lugar contrañaremos al enviado celestial Por otro algo para ofrendar, al nacido para reinar y a sus blancos mi corona quiero depositar Oh, bella estrella angelical, tu fulgón nos guiará al lugar contrañaremos al enviado celestial Llevo incienso para el Señor, que también es el mediador Entre el Padre los mortales único intercesor Oh, bella estrella angelical, tu fulgón nos guiará al lugar contrañaremos al enviado celestial Mirro fresco para el dolor del sufriente salvador Encuentra cruz su sangre y amor del pecador Oh, bella estrella angelical, tu fulgón nos guiará al lugar contrañaremos al enviado celestial En la gloria de Manuel, sacerdote de Redentor Aleluya, tu fulgón nos guiará Aleluya, tierra y cielo, canten su gran amor Oh, bella estrella angelical, tu fulgón nos guiará Al lugar contrañaremos al enviado celestial Amén Amén Amén